Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Libro 5 Jesucristo despertó en un hido suave y dorado de mechones parecidos a plumas. Rodó hacia un lado probando sus músculos. Ahora estaba suelto, sin restricciones, y podía mover todas sus extremidades de forma independiente. Por un momento estuvo de regreso en casa, despertando de un extraño estado de sueño subconsciente en el que había imaginado una aventura con dinosaurios. Solo hicieron faltan dos palabras clavadas en su mente como un puñal en los riñones, para disuadirlo de esa idea. Bien, estás despierto. Eso no había sido un sueño. Jesucristo continuó girándose y se tumbó boca arriba, levantando la cabeza para mirar a su alrededor. Estaba en una cámara circular, acogedora y con poca luz. Los tapices de las paredes mostraban intrincadas escenas de dinosaurios, revoloteando, comiendo juntos, jugando con extraños juguetes y artilugios azules. Estaban tejidos con plantas de diferentes colores y se movían cada vez que los miraba indirectamente, confundiendo su visión periférica con transformaciones fascinantes. Era como si todavía estuvieran vivos de alguna manera. ¿Te gustan los plantógrafos? Son agradables, ¿no? El ceratops bajo y rechoncho. Estaba sentado al otro lado de la cámara, encamarado en una silla dorada que se doblaba y flexionaba con sus movimientos. Parecía comprensivo y cómodo al mismo tiempo. Sus dos patas delanteras en realidad se usaban como manos, casi como pezuñas con dedos en forma de garras en los extremos. Y las protegía pensativamente. ¿Planta qué? Jesucristo preguntó. Plantografías. Mis decoraciones, vaya. La criatura se puso de pie y caminó casualmente alrededor de la habitación circular mientras señalaba de un lado a otro. Mamífero. Estos muestran la historia de nuestra especie. Momentos famosos de nuestra cultura y nuestro camino. La historia de un millón de años de civilización dinosauria queda al descubierto aquí para que todos la puedan ver. El ceratops se detuvo frente al nido de Jesucristo, mirándolo. Por cierto, mi nombre es Myron. ¿Cómo te llamas? Jesús cautelosamente extendió la mano hacia el cielo, sin estar seguro de qué tipo de saludo era apropiado. Soy Jesús de Nazaret, aunque algunos me llaman rey de reyes, señor de señores, cordero de Dios, locos de palabra, que es mi apodo cuando actúo en competencias de batallas de rap, luz del mundo, rey de judíos, rabinos o jeepers creepers. Pero en realidad prefiero que me llames Jesucristo, o para abreviar, Jay-Z. Bien, entonces, Jay-Z lo es, dijo Myron. Jay-Z, dime qué ves en estos plantógrafos. Jesús se incorporó. El nido en el que se encontraba era parecido a una cama, pero hecho del mismo material transformador que la silla de la habitación. Era sorprendentemente elástico. Había dormido como un bebé. No solo por su cansancio, sino porque cualquier material del que estuviera hecho era como pura relajación líquida metida en un saco. Entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la penumbra, estudiando las imágenes. Dinosaurios. Y todos están haciendo cosas que nunca he visto hacer a ningún lagarto. Lo que todos tienen en común es que muestran a la civilización como se supone que debe ser. Libertad para todos. Amor, bondad. Los dinosaurios ayudan a los dinosaurios. Viven en un mundo libre de peligros, enfermedades, pobrezas y contaminación. Lo que has hecho ha sido perturbar esa paz y belleza. Y mi objetivo es descubrir qué te motiva a actuar con tanta malicia y destructividad imprudente. Myron activó un pequeño interruptor azul en una de las paredes y las paredes brillaron con más intensidad. Jesús ahora podía ver mejor y apenas se evitó caer hacia atrás de su cama improvisada cuando pudo ver claramente a Myron. ¿Tú estás cubierto de plumas? De hecho, el Ceratops estaba cubierto de pies y cabezas con hermosas y sedosas plumas de color naranja y blanco. Esta es mi verdadera piel, mamífero. Pensé que podría relajarte si fuera abierto y honesto contigo. Tal vez hacerte más cooperativo. Me he despojado de mi traje de escamas y solo quiero hablar contigo desarmado y sin violencia. Jesús notó que le habían quitado sus armas, municiones y granadas. Afortunadamente, lo habían dejado con su armadura y sandalias de combate. Al menos no se sentiría desnudo durante su interrogatorio. Incluso si este tipo Myron se sintiera cómodo mostrando su plumaje. Ahora bien, ¿era ese el único ataque que habías planeado o hay planes más ambiciosos para nosotros? ¿Deberíamos estar alerta por ataques similares en otros lugares? Jesús pensó en sus batallas con los dinosaurios salvajes que había conocido en la jungla y luego en su posterior arresto y captura después de la masacre en el centro. Y se encogió de hombros. ¿Justo los dos, supongo? ¿Estás contando cada muerte individual o solo el número de incidentes? Dos. Myron se volvió con el ceño fruncido. Estoy familiarizado solo con uno. ¿De qué otro ataque estás hablando? ¿Hay otra bomba? ¿Bomba? Jesús dijo parpadeando. ¿Qué bomba? Myron suspiró y sacudió la cabeza. Todavía se estaba comunicando con su mente, para que Jesús pudiera entenderlo. Pero se le escapó un pequeño rugido. Parecía frustrado. Por favor, no te hagas el tonto, JC. El mamífero... Solo queremos saber si hay más que uno. ¿Eres parte de una célula o trabajas solo? Estoy aquí solo. Se suponía que esta sería mi segunda venida. Y algo salió terriblemente mal. Segunda venida. Así que otros dos, ¿no? Myron caminaba de un lado a otro. Tengo un interés pasajero en la numerología. ¿Tiene esto algo que ver con la ideología de los mamíferos? ¿Tiene algún manifiesto? Hablas con muchas metáforas confusas, Myron. Jesús se puso de pie ahora, tratando de contrarrestar su creciente sospecha de que estaban hablando de dos cosas diferentes, acercándose físicamente, para que pudieran tener algo más cara a cara. ¿Para nosotros? ¿A los ceratops? Dime qué crees que hice exactamente. Myron señaló con una cara y su rostro finalmente delató algo de rabia. Pusiste una bomba en el centro y volaste el ayuntamiento. El edificio Pangea está en ruinas. Nos llevará decenas de semanas sintonizar el zumbido y reparar el edificio. Eso ni siquiera comienza a contar las vidas que has cobrado. ¿Qué? Oye, yo no puse ninguna bomba. No mientas, mamífero. ¿Qué fue eso? ¿Cuando preguntaste por todas las muertes que causaste? Jesús se sintió enfermo. Claramente algo andaba mal. Me refiero a las batallas que tuve antes de que me capturabas. Batallas, dijo Myron, haciendo una pausa. Entonces una sombra inquietante cruzó su rostro. Sí, las peleas, me atacaron, dijo Jaycee, sintiendo crecer la tensión en la habitación. Tú eres la criatura, trono Myron. Hemos recibido tantos informes sobre ti. Un extraño mamífero que camina erguido y dispara pedazos de metal con sus brazos. Mataste a varios dinosaurios. Invadiste la casa de la familia Redflop. Y mataste a varios de sus niños antes de huir hacia la jungla. Intentaste separar y matar a Don Julius, el pterodáctilo. Dijo que lo ataste algo alrededor del pie y trataste de montarlo. Por supuesto tiene sentido. Ese mismo mamífero vendría a cometer una acción terrorista. No bombardeé nada, te lo prometo. Solo luché contra las criaturas. Jesús fue detenido por una mirada de Myron, quien hinchó sus plumas como una avestruz enojada. Quiero decir tú, dinosaurios, porque fui atacado. Pues por supuesto que te atacaron. Invadiste su casa, mamífero tonto. ¿No tienes decencia? Mira, tengo mucha decencia. Y te juro que nunca quise lastimar a ninguno de ustedes. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí hoy. Se suponía que estaría unos 100 millones de años en el futuro en algún lugar de Jerusalén. Incluso Tallahassee o Chicago estarían más cerca que esto. Todo esto es un terrible error, por favor, deben creerme. Myron miró a Jesús. A los ojos se extendió una garra para tomar al hijo del hombre por la barbilla. Girando su cabeza de lado a lado, después de un momento él la sintió. Bien, te creo, mamífero. Creo que no te pretendías hacernos daño. Pero has hecho mucho. Hay muchos muertos por tu culpa. Y los menos tolerantes entre nosotros te destruirían antes de que difundas más tus odiosas ideas. Jesús bajó la cabeza. No sabía que eran seres sintientes. Solo he oído historias sobre su salvajismo. Bueno, tal vez podamos encontrar una manera de expiar. Jesús pensó en su propósito original en la tierra y en los problemas y tribulaciones de su primera aparición. Pensó en los pecados de la humanidad y en su sacrificio, intentando obtener el perdón por ser unos pedazos de mierda tan horribles. La idea misma de la expiación estaba profundamente arraigada en él. Algo que no podía ignorar. Mira, tal vez pueda ayudarte. Una vez fui un conocido sanador. Myron asintió. Tal vez. Necesito volver a casa. Para poder intentarlo de nuevo y hacer esto bien. La única manera que sé de hacerlo es contando con tu ayuda. ¿Tienes clavos y un martillo con los que podamos construir? Se encontró con una mirada de en blanco. Lo intentó de nuevo dócilmente. ¿Alguna herramienta? Los pensamientos de Myron llegaron alto y claro. Sí, entiendo lo que quieres decir con herramientas. Pero no, no exactamente. No hay necesidad de tales cosas aquí. Tenemos el zumbido. Nos permite construir todas nuestras maravillas en armonía con el mundo natural, pero... Pero puede haber una manera de ayudarte. Quizás si puedas ayudarnos a descubrir quién estuvo detrás de este trágico día, podamos ayudarte a construir tu artilugio y llevarte de regreso a tu hogar. Creo que tu cerebro primitivo de mamífero puede estar útil para nosotros. Ayudándonos a pensar fuera de lo común. Jesús sonrió. Finalmente había algo de esperanza. Myron le devolvió el ceño. Pero ciertamente no fue un dinosaurio el que hizo esto. Si no bombardeaste el edificio, Pangea... ¿Quién lo hizo? Desde algún lugar fuera de la habitación se escuchó un estrépito repentino y el sonido de una fragilidad desgarradora. Myron levantó la vista sobresaltado y pisoteó rápidamente hacia un cilindro azul con pequeños agujeros en su superficie. Frotó la parte superior con una garra y habló. Rugidos. Rugidos guturales. Como si tuvieran una sensación de pregunta. Y después una respuesta muy clara se leó de los agujeros. Myron se volvió hacia Jesús. Tenemos una situación. Dame un momento. Fueron interrumpidos por un fuerte golpe. Se abrió un portal redondo en la pared y el dinosaurio al que antes había sido referencia como Capitán Thorley inclinó su enorme cuerpo y le entregó el mamólogo a una gran roca. Myron notó la curiosidad de Jesús. Thorley me dice que esto acaba de ser entregado a Grab. Grab es a donde estamos ahora. La roca estaba dentada y mal pintada con una sustancia roja. Una especie de pigmento maloliente. Un pequeño mechón de pelo colgaba del borde de la roca como si lo hubieran utilizado recientemente para golpear a una rata. Pelo. Una sustancia extraña. Mientras estudiaba los arañazos, Myron sacudía su cabeza acorazada de lado a lado. Bien, creo que tenemos una ventaja. En caracteres mal carabateados, similares a jeroglíficos o runas, se leía, teme a la resistencia cenozoica. Sexto libro Las siguientes horas fueron un aturdimiento. Un desfile de dinosaurios entró y salió de la pequeña habitación circular, haciendo varias cosas con… y hacia alrededor… de Jesús. Algunos de ellos se tomaron el tiempo para usar su comunicación mental con él, dándole una idea básica de lo que estaba sucediendo. Aunque ninguno fue tan prolijo como Myron. Lo trataron de la misma manera que un técnico de laboratorio particularmente amable podría hablar con una rata destinada a una prueba de maquillaje de ojos ese mismo día. Todos llevaban escamas. Aunque ahora que Jesús sabía lo que había debajo, era más fácil ver las costuras casi imperceptibles. El primer dinosaurio que entró lo había medido usando una especie de varilla azul expandible y había escaneado su cuerpo hasta que pareció satisfecho. De este aprendió que los trajes de báscula eran multifuncionales. Es decir, se usaban simultáneamente por razones sociales y físicas. Proporcionaban protección blindada contra amenazas y peligros físicos, además de utilizarse para controlar el calor y el clima. También sirvieron como una modesta muestra de la sociedad civilizada de los dinosaurios. Incluso los dinosaurios más alejados de la sociedad educada llevaban sus escamas la mayor parte del tiempo en público y solo se las quitaban en la intimidad de sus propios hogares. Eso explicaba a la familia con la que había luchado en la cueva. Estaban en la cama cuando él apareció. Su culpa era horrible. Algo con lo que Jesús nunca antes había tenido que lidiar. Aunque era una emoción muy humana, estaba acostumbrado a aliviar la culpa de los demás, no asumirle el mismo. ¿Era esto lo que sentían los humanos todo el tiempo? Se estremeció al pensarlo. Tal vez simplemente tenía hambre. Jesús recordó aquella vez en Betania que tuvo hambre y perdió la calma en una higuera por no dar fruto. Directamente asesinó ese árbol. Luego, con el estómago aún rugiendo, se fue y expulsó a un grupo de mercaderes del templo de su padre. Si hubiera recordado traer un paquete de bocadillos, tal vez se podría haber evitado todo el devastador escenario. Apareció otro dinosaurio mirando a Jesús desde el aire. Colocaba boca abajo como un murciélago, pero con largas plumas moradas alrededor de su cuello como una melena. Sobresaliendo más allá del traje de escamas. Debe haber sido una especie de oficial médico. Ella entraba y salía de la habitación con varias pequeñas formas doradas y azules. Con algunos de ellos, golpeaba a Jesús en varios lugares. Luego hacía una mueca y tocaba un rectángulo dorado que sostenía en sus garras. Parecía ser una especie de dispositivo de grabación o tableta de escritura. Mucho más avanzado que cualquier papiro, corteza de árbol o piedra que Jesús hubiera visto jamás. En una de sus visitas, justo después de haber sostenido dos pequeños cuadrados azules en las rótulas de Jesús y haberle indicado que abriera la boca y tosiera, él se armó de valor y le hizo una pregunta. —Oye, ¿qué es todo este material azul y dorado? Yo era carpintero y nunca antes había visto edificios como estos. El dinosaurio con forma de pájaro levantó las crestas donde estarían sus cejas, si tuviera pelo. El oro es oricalco, por supuesto, y el azul es icor. Lo cristalizamos con el zumbido. Ella rodeó sus ojos como si le estuviera diciendo a un niño por qué era importante comer para vivir. Luego se alejó dejando a Jesús confundido en su nido cada vez más hogareño. Había oído hablar a Amos. El oricalco era un metal noble que se había mencionado en escritos antiguos sobre la Atlántida. El licor era la sangre de los dioses, según los humanos antiguos. Aunque cuando Jesús caminó por primera vez sobre la tierra, bueno, en segundo lugar, según esta nueva y diezmada línea de tiempo, los cristianos habían cambiado su descripción a una descarga acuosa y fétida en un esfuerzo por hacer que los dioses paganos parezcan más repugnantes y susceptibles de ser heridos. ¿Era posible que todas aquellas leyendas estuvieran basadas en algún tipo de verdad? ¿Heredada de esta, la primera… civilización? Se trataba en efecto de una civilización, aunque a Jesús le doliera admitirlo. Esto le trajo a la mente más preguntas, muchas de las cuales sus captores no pudieron abordar. ¿Qué pasó con los dinosaurios y su civilización? ¿Qué tan incorrecta era la historia que conocía? ¿Y por qué el Hijo de Dios y uno de los co-creadores de la vida, el universo y todo lo que hay en él, no estaba familiarizado con nada de esto? Debería haber encontrado esta información en algún momento mientras trabajaba en la evolución del proyecto, como mínimo. Una vez que contemplaron en sus exámenes algo, si eso era lo que eran, se le permitió deambular libremente fuera de su pequeña habitación circular por un rato. Lo sacaron de su nido y lo condujeron por un casillo hasta una puerta que daba a un hermoso jardín. Aquí abundaban los helechos y las plantas con flores. Reconoció a magnolias, a grasejos y palmeras, lo que le ayudó a sentirse un poco más como en casa. Myron se unió a él. El ceratops achaparrado, ahora vestido con sus escamas una vez más. —¿Te gusta esto? Myron intentó sonreír sin apretar los dientes, manteniendo la postura agresiva al mínimo. Sabía lo frágil que era el corazón de los mamíferos, ya que había sido el mamólogo más destacado del mundo durante algún tiempo. Es cierto que la mayoría de los mamíferos a los que había matado de miedo accidentalmente eran cuadrúpedos pequeños y feos con manos espeluznantes. Y un catálogo completo de varias mozarañas, pero este Jesús, bípedo de dos patas, probablemente sería igualmente frágil, a pesar de sus obvias ventajas evolutivas, como los pulgares. —Sí, es agradable. Me recuerdo a mi hogar. Jesús hizo una pausa por un momento, sintiendo la extraña división entre sus lados celestial y su lado humano. —Bueno, mejor dicho, me recuerda al hogar de la Tierra. —¡Uno de ellos! Mientras paseaban juntos, Jesús percibió el olor de algo cocinándose. Su estómago rugió y al olor a comida le hizo desmayarse. —¿Hambriento? —preguntó Myron. —Ven, vamos a traerte algo de comer. Myron acompañó a Jesús hasta la esquina noroeste del jardín, donde varios dinosaurios pequeños recogían frutas extrañas. Myron sacó dos de una cesta. Eran ovoides pequeños, verdosos y blandos. Jesús tentativamente peló uno con el borde de la uña y sintió arcadas cuando el olor llegó a sus fosas nasales. Era como si un perro hubiera cagado directamente en el agujero de una rueda de queso. Su estómago se quejó y se retorció. Y a pesar de su deseo de vomitar por el hedor, se arriesgó a probar un poco. La fruta era un poco como una ciruela a su paladar, con un matiz de nuez casi como una castaña. —A eso lo llamamos ginkgo biloba. Es una fruta. Una nueva categoría de alimento. Si llega a ser popular, planeamos hibridar y sintetizar muchos más. —Tengo un plan para algo llamado manzana. Se me ocurrió en un sueño, pero bueno, eso... Eso no importa. —Toma, aprueba un poco de esto. Myron caminó hasta una pequeña plataforma de oro y tomó un paquete de algo. Luego se volvió hacia Jesús. Era una especie de pan extraño con un extraño tono verde. Y una pequeña cantidad de semillas tostadas. Sin embargo, lo que le emocionó fue lo que sí reconoció. Un pequeño tarro de barro lleno de miel. Jesús le arrebató la olla a Myron y la devoró con avidez. No había comido en lo que parecieron siglos y cualquier nutrición era buena en ese momento. Myron observó con aprobación. —Ya veo que te gusta el vómito de abeja. —Excelente. Tenemos una alianza con las abejas, tal como la tenemos con las plantas. Ellas nos brindan sustento y apoyamos su crecimiento y sus elecciones de estilo de vida. —¿Eres amigo de las plantas? Preguntó Jesús, entre bocado y bocado. —Por supuesto —respondió Myron. —¿Qué no han hablado ustedes los mamíferos con ellas? —Son muy receptivas a la razón. Jesús negó con la cabeza. —No sé mucho sobre lo que hacen los mamíferos. Estoy muy, muy lejos de casa. No tengo ninguna afiliación con estas criaturas que le están causando tantas consternaciones. —Myron suspiró. —Bien, vamos. Entonces es hora de que aprendas sobre ellos. Myron condujo a Jesús a través de otra puerta circular. Esta vez terminaron en una habitación mucho más grande. Los dinosaurios ocupados corrían por todas partes, tocando varias baratijas doradas y azules y mirando paneles planos de materia en movimiento. En el centro de la enorme área había un modelo intrínsecamente detallado de lo que parecía ser un paisaje, proyectado de alguna manera como una serie de rayos de luz que se encontraban en una imagen tridimensional. La luz era visible debido a una corriente constante de humo ligero o niebla bombeada desde abajo del pedestal sobre el que se encontraba la proyección y fluía a través de un pequeño portal en la parte superior de la habitación, muy arriba. —¿Qué es este lugar? —preguntó Jesús asombrado. —Estás en el Rav, JC. Este es nuestro centro de gobierno. Myron acompañó a Jesús hasta el centro, donde varios dinosaurios estaban de pie sentados y tumbados alrededor del pedestal. Uno de ellos, una especie de adrosaurio, señalaba varios lugares entre el humo iluminado, gruñendo y gruñendo. Myron rugió en una especie de carraspeo y se dirigió a todos. —¿Puedo pedir que usen comunicaciones mentales para que nuestro invitado pueda ser incluido en esta reunión? —Creo que puede tener una visión única de la agenda de los mamíferos. Hubo una serie de gruñidos y grasnidos. Un enorme espinosaurio, una enorme bestia depredadora con largas mandíbulas de cocodrilo rugió con desaprobación. Myron levantó una garra. —Se toma nota de la disidencia, general. —Pero por favor, compláceme. Este mamífero será fundamental para formular nuestra mejor estrategia. El leviatán gruñó, pero accedió. Incluso sus pensamientos sonaban enojados y reverberaron en el interior del cráneo de Jesús. —Como estaba diciendo antes, Myron. Y su mascota aquí presente. Me interrumpieron. —El general Arrio levantó su enorme cabeza y miró con dagas teñidas de rojo a través de Jesús. —¿Puedes hacerlo reposar? Myron empuñó una pequeña burbuja dorada hacia Jesús. —Esto realmente es un juguete de escritorio. Pero creo que debería servir como asiento. Quédate en silencio y escucha. —Ahora bien. Continuó el general. —Lo repito. Debemos atacar. Saquemos a estas repugnantes criaturas y matemos a todos antes de que cometan otra atrocidad. El atrozaurio rosado ladró ruidosamente y pronunció el ceño al general. —Ese no es nuestro camino. No podemos rebajarnos a su nivel. Eso no nos haría mejores que ellos. El general resopló. —Siempre seremos mejores que ellos, abogado Rubiala. ¿Has visto cómo se reproducen? Cagan a sus hijos, cubiertos de baba y sangre. No hay huevo que los mantenga limpios. Nada. Es salvaje y grotesco. Hay que aniquilarlos a todos. A todos y cada uno de ellos. Otro dinosaurio, un pequeño ave rapaz verde, golpeó la mesa. —Nada de eso importa si no sabemos de qué son capaces. Los mamíferos nunca han tenido la tecnología para hacer esto. Me refiero al tipo de daño. Algo ha cambiado y hasta que sepamos que no podemos enviar dinosaurios a un peligro desconocido. La habitación estalló en peleas, con varios dinosaurios peleando por rugir unos sobre otros, hasta que finalmente el ladrosaurio rosa llamado Consejero Rubiala comenzó a tararear en voz alta. Inmediatamente la habitación se iluminó intensamente y oladas de euforia invadieron a Jesús. Casi se caía hacia atrás de su burbuja, mientras sus músculos se relajaban y su postura se inclinaba. Todos se detuvieron y miraron a Rubela, quien aparentemente era alguien digno de su respeto. Incluso el general fue reprendido. —¡Esto no es lo que somos! ¡Somos los portadores del zumbido! ¡Somos los buscadores de la armonía! ¡Nos seremos convertidos en monstruos! Giró su cabeza rosada hacia Myron y levantó una pata delandera para deslizar hacia atrás las pocas plumas visibles de la cabeza, encima de su cresta ósea. —¡Myron! —¿Qué tan bien puedes controlar a esta criatura? Myron miró a Jesús, quien a su vez se encogió de hombros. —Creo que servirá. Tiene una comprensión rudimentaria del bien y el mal. La abogada Rubela intentó sonreír, como si acabara de comer algo amargo y estuviera tratando de mantenerlo detrás de su labio inferior. Se inclinó hacia Jesús. —¿Nos ayudarás, Jaycee? —Te prometo que no te daremos ningún tipo de daño. —¡Maldito mamífero! gruñó el general. Jesús miró al amable consejero con el seño fruncido. —Supongo que debo hacerlo. Siento que ya te ha causado muchos problemas. A ti y a todos. Pero si lo hago, ¿puedes ayudarme a regresar a casa? Es una cuestión de importancia cósmica. —Está bien, bien. El ladrosaurio se puso de pie. —Necesitamos saber más. Y ninguno de nosotros puede infiltrarse en los túneles de los mamíferos. Ninguno de nosotros excepto él. Lo enviaremos a explorar y aprender más sobre las capacidades de estos mamíferos. —Miron le sonrió a Jesús. —Prepárate. Estás a punto de actuar de incógnito. Jesús estaba desnudo, solo, frío y molesto. Bueno, técnicamente no estaba desnudo, pero lo que llevaba puesto ciertamente no podía llamarse ropa. Los dinosaurios lo habían equipado con un traje ceñido que cubría su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Estaba cubierto de pelo ralo y sarnoso, que cubría su cuerpo desde el cuello para abajo. Estaba cubierto de pelo desaliñado y sarnoso. Afortunadamente, el pelo largo de su cabeza y su barba habían sido suficientes para convencer al equipo de que necesitaba un pequeño trozo de oro de oracalcum con un punto azul de icor solidificado que descansaba cuidadosamente dentro de su oreja derecha. Se explicó que podía usar este extraño dispositivo para permanecer en contacto con Myron y el equipo de Rapp. Decidió probando. Probando, ¿puedes oír mis pensamientos? ¿Las cebras son blancas con rayas, negras o negras con rayas blancas? Una granada sabría muy bien ahora mismo. Podría frotarla por todo mi pecho y quedaría pegajosa y podrían apodarme el señor de la granada. Jesús sacudió la cabeza de un lado a otro. Era difícil mantener sus pensamientos lo suficientemente enfocados como para comunicar solo lo que quería. La mente humana era una bestia peligrosa y difícil de domar. Sí, lo escuchamos. Estaremos monitoreando su señal mental para detectar cualquier novedad. Permaneceremos en silencio hasta que él se comunique con nosotros. ¿De acuerdo? Eso había sido tranquilizador. Cualquier recurso con el que pudiera contarlo hacía sentir un poco mejor al respecto. Hacía aproximadamente una hora. Habían dejado a Jesús en esta lareda de la montaña, una roca polvorienta teñida de rojo cubierta de arbustos escasos y enredaderas disecadas. Fue aquí donde los dinosaurios estaban bastante seguros de que los mamíferos tenían algún tipo de colonia. Incluso si no podían decirle exactamente a Jesús cómo encontrarla, había estado caminando por esta montaña por un tiempo y hacía frío. El sol comenzaba a hundirse en el cielo occidental, avivando una cascada de tonos rojos y enaranjados por todo el cielo, montaña arriba. Podía ver el vulcán a lo lejos y sabía que no podría regresar hasta haber hecho este favor a los dinosaurios. Además, la caminata parecía realmente larga. Lo habían transportado hasta aquí a través del zumbido, así que finalmente tuvo la oportunidad de experimentarlo de cerca sin esconderse en un charco de barro. Al parecer los dinosaurios utilizaban el poder de sus mentes para comunicarse de alguna manera con los materiales, el licor y el oracalcum. Y sus misteriosas propiedades permitían lo que incluso Jesús llamaría milagros. Cuantos más dinosaurios, si estuvieran cercas, más poderosa se volvería la frecuencia, por lo que habían construido esta maravillosa sociedad aprendiendo y refinando sus técnicas sónicas como especie. Incluso las plantas se vieron afectadas, lo que explicaba la flora cambiante que había encontrado tanto en la jungla como en las paredes del rap. Cualquier que fuera la forma de sensibilidad que las plantas pudieran reunir, los dinosaurios habían encontrado una manera de conectarse con ella a través del zumbido. Las plantas fueron utilizadas como borduras de sus caminos, presencia decorativa en sus hogares y lugares de negocios, e incluso como un sistema de alerta contra intrusos. La conclusión era que J.C. y Jesús no podía tararear en el camino. Así que estuvo atrapado aquí hasta que alguien lo recogió, como un adolescente malcriado esperando a su madre en el centro comercial. Había subido a la mayor parte de la montaña que gradualmente ascendía hasta convertirse en un pico achaparrado y plano de arena roja y pasto seco. Inspeccionó los alrededores y quedó consternado al descubrir que todo parecía más o menos igual. Pensó en lo que tenía en la oreja y se concentró. J.C. a... ¿Están ahí? ¿Me copian? Sí, adelante, J.C. No hay nada aquí afuera. Hubo un breve momento de pausa mientras J.C. intentaba mantener la concentración. Bueno, tiene que haber algo. Se está acercando a la oscuridad. Generalmente salen por la noche. Mantén los ojos bien abiertos. En su frustración, Jesús tuvo problemas para mantener sus pensamientos lo suficientemente claros como para cerrar sesión. Está vacío. Es... un sándwich en blanco. Espero que no haya gorgojos aquí. Quiero estar de vuelta en ese pesebre, todo envuelto. Solamente llévenme a casa. Bien, estaré en contacto. Cambio y fuera. La comunicación psíquica fue la más difícil. Ahora estaba descendiendo por la ladera de la montaña que aún no había superado. Después de haber llegado a la cima y no haber visto nada digno de mayor investigación, el terreno era empinado al principio. Pero se fue nivelando a medida que caminaba, volviéndose más como una llanura rocosa. Jesús tuvo que concentrarse para mantener el equilibrio aquí, ya que una gran cantidad de sumideros y hendiduras habían aparecido en su camino, amenazando con romper los tobillos de los distraídos. Las plantas aquí también estaban más desgarradas y masticadas de lo que había visto anteriormente. Más adelante, vio algo diferente. Parecía como si varios objetos largos y blancos hubieran sido dispuestos, siguiendo algún patrón. Al principio pensó que podrían ser madera, pero no había ningún árbol cerca, por lo que el origen de los delgados palos seguía siendo incierto. Luchó por verlos a la luz que se desvanecía, rápidamente. Pero ahora el cielo se había vuelto de un tono azul mucho más intenso y las estrellas, por hermosas que fueran, hicieron poco para iluminar su camino. Jesús tropezó con un pequeño montículo de tierra y maldijo, usando su propio nombre en vano. Tratar de mantener el equilibrio era imposible en la oscuridad, por lo que se arrodilló y arrastró hacia adelante, murmurando en voz baja sobre el tiempo y el espacio y maldiciendo a ambos. Ahora se arrastraba a cuatro patas como un animal. Pero aún así sus rodillas y tobillos se encontraban cada hoyo y piedra afilada. Se acercó a la pila y se sorprendió al ver que eran huesos. Los huesos pequeños estaban dispuestos en el círculo, con varios pequeños sobresaliendo del anillo como los brazos de una especie de sellos del caos. No se trataba de un esqueleto completo, sino de un diseño deliberado, creado a partir de los restos de algún pequeño animal. Miró a su alrededor en busca de señales de depredadores, pero luego recordó que los principales depredadores de este mundo eran las mismas criaturas que lo contrataron para estar aquí en primer lugar. Jesús se arriesgó a acercarse un poco más y recogió uno de los huesos. Era un hueso de la pierna, tal vez un fémur. A juzgar por las marcas de los bordes, había sido completamente masticado. ¿Pero qué? De repente el suelo se movió debajo de él. Con un aullido y un grito corto, Jesús se encontró cayendo arrastrado bajo tierra a través de un río cambiante de arenas movedizas, hasta que después de unos momentos disminuyó la velocidad. Fue succionado a través de lo que parecía una pequeña abertura en el fondo de un caldero natural. Con pánico, se dio cuenta de que allí no había oxígeno para respirar y frenéticamente buscó una pulsa de aire. Sabiendo que se abría los ojos, solo vería la negrura del subsuelo. Finalmente, con un pop, salió por el agujero y luego cayó. Sus pulmones jadearon con avidez por aire mientras caía en picada en una cornisa de corta distancia y aterrizaba sobre una gran pila de rocas, tierra y otras partículas, y se deslizó por un costado hacia una especie de cámara subterránea. Estaba completamente oscuro y silencioso. Los únicos ruidos esporádicos eran producidos por los restos de las rocas que caían. Escuchó en la oscuridad. En algún lugar, el agua goteaba y enviaba ecos que reverberaban, por lo que debía ser una caverna bastante grande. Algo punzante le golpeó en la región lumbar. Extendió la mano hacia atrás y palpó alrededor hasta que su mano encontró otro hueso. Sus dedos viajaron por su eje hasta llegar a un ápice, donde se encontró con varios huesos más. Era una caja torácica muy grande. Estaba sentado sobre un montón de huesos. Jesús rápidamente se puso de rodillas. Le dolió la espalda y además sufría más de unas cuantas laceraciones y hematomas por el rápido descenso, pero no quería hacerlo. No quería sentarse sucesamente encima de este depósito de muerte por más tiempo del necesario. Sus dedos encontraron los agujeros para los ojos de un cráneo gigantesco. Lo que fuera que hubiera muerto y dejado este remanente podría fácilmente tragarlo entero. A juzgar por el tacto de sus dientes, aunque Jesús podía convocar fuego, sabía que no debía hacerlo en un entorno desconocido. Lo último que necesitaba era encender accidentalmente una bolsa subterránea de gas natural y finalizar su segunda venida con una explosión masiva. Plantando su mano en lo que parecía la punta de un colmillo o cuerno, se arrastró hacia delante en la oscuridad, pero para su disgusto, el asidero no era sólido. Su muñeca se torció debajo de él mientras los huesos se deslizaban y comenzaban otra avalancha. Esta vez se salvó de la caída, pero fue empujado montaña abajo por más huesos, y esto hizo y causó estragos en su frágil pie, incluso con la adición de traje de pelo. Cuando llegó a descansar en la base de la enorme pila, sangraba por múltiples cortes, rasguños y hendiduras, y respiraba con dificultad tratando de asegurarse de que sus pulmones aún funcionaran. Por un momento, todo volvió a quedar inquietamente en silencio. Luego, un pequeño y singular ruido deslizándose en la oscuridad. Después de un momento, otro sonido casi igual en calidad, pero procedente de otra dirección. Jesús se dio cuenta con creciente inquietud de que los sonidos se multiplicaban. Otro y otro, los sonidos se acercaban cada vez más, creando un círculo a su alrededor, a solo unos metros de distancia en todas direcciones. Entonces, todos los ruidos cesaron. Jesús se escuchó en la oscuridad. Lo estaban rodeando. Oyó un par de mandíbulas que se juntaban y se paraban, salivando, hambrientas y muy cercas. Fue respondido por una docena más de todos lados. Y luego, el sonido se volvió ensurdecedor. Octavo libro Sintió su presencia. Pequeñas criaturas se acercaron sigilosamente a él, rechinando sus temibles dientes y ciciando advertencias en la oscuridad. Estaban dando vueltas a su alrededor como si fuera el ojo de un tornado. Sus ojos intentaron adaptarse a la oscuridad, pero había tan poca luz que era casi imposible. Algo se deslizó por su mano izquierda y la retiró, gritando como si hubiera sido quemado. Algo peludo chocó contra su pie y lo empujó hacia su centro, formando un ovillo en posición defensiva. Por un breve momento, consideró convocar otra arma, algo así como una pistola Gatling o tal vez un lanzallamas. Pero consideró su entorno. Era demasiado peligroso disparar a ciegas sin ninguna información. Algo lo mordió. Justo en el costado, agarrando una pulgada de grasa del vientre con colmillos afilados como agujas. Le dolió y golpeó a la criatura, empujándola a un lado. Lo escuchó chillar en la oscuridad y de repente se escuchó un estallido de chirridos en esa dirección. Otro par de mandíbulas intentaron mordisquearle el pie, pero ahora estaba en guardia. Instintivamente dio una patada y escuchó a la pequeña criatura caer hacia atrás sobre la pila de huesos. Jugar a la defensiva no estaba funcionando. A pesar de los riesgos, había llegado el momento de jugar la carta del miedo. Metiendo la mano en lo más profundo de sí mismo y reuniendo un vientre lleno de poder sagrado, Jesús levantó los brazos como si estuviera a punto de sermonear. ¡Descenderé en ti! ¡Como fuego! Gritó. Mientras brazas brillaban en sus dedos. Luego una torre de llamas ardientes brotó de cada una de sus manos. La ráfaga de calor y luz iluminó el espacio. Era una caverna con docenas de túneles que conducían en varias direcciones, con marcas evidentes de dientes y rayones por todas partes. La multitud de criaturas hició y retrocedió ante el brillo. Todos eran mamíferos de algún tipo. La mayoría de ellos eran cuadrúpedos con patas cortas, hocicos largos y puntiagudos. Pies de cinco dedos con garras y colas largas y peludas. Algunos tenían pequeñas y espeluznantes manos para agarrar, e incluso una pelvis primitiva. Pero se mantenían sobre sus patas traseras con dificultad mientras gateaban hacia atrás, lejos del fuego. Algunos tenían hocicos, respingones, ojos enormes y dientes afilados, y entrelazados que sobre él salían de sus bocas en una muestra enredada de viciosa selección natural. Jesús estaba en el centro de un vorágine. Los mamíferos cubrían todas las superficies, incluso posándose encima de algunos de los huesos más grandes. Podía ver a la luz de las llamas que había una red de palos y juncos de aspecto primitivo muy por encima de él, y las criaturas obviamente habían formado el agujero sobre la pila de huesos para permitir que su presa cayera dentro de su cámara. La frágil red de materia vegetal muerta obviamente retendría a los pequeños mamíferos, pero permitiría que cualquier otra cosa más grande y pesada cayera bajo la tierra y fuera capturada, herida o muerta. Fue una muerte primordial. Una trampa. Con alarma Jesús se dio cuenta de que todos los huesos en esta cámara eran víctimas anteriores de la astucia oculta de estas criaturas, y les frunció el seño. Era agotador mantener encendidas las llamas sagradas, pero los mamíferos estaban aterrorizados. Por lo que agitó las manos hacia adelante y hacia atrás como antorchas digi, mientras avanzaba lentamente a través de ellas, hacia el borde de la cámara. Había un agujero un poco más grande, allí. Eso producía... Eso podría conducir un túnel por el que podría caminar y necesitaba opciones, en caso de que la singularidad de las llamas desapareciera y las criaturas recuperaran su coraje. —¿Mamífero? Mamífero. No nosotros, mamífero. No es sabroso, no es bueno. Demasiado vivo. Hace luz con sus patas. Odio. Jesús se dio cuenta de que podía entender el chirrido de algunas de estas criaturas. Escuchó susurros y voces roncas de todo el grupo que tenía delante. Se dio cuenta de que la cámara también. Apestaba terriblemente y mientras caminaba se dio cuenta de que, aunque probablemente se trataba de algún tipo de cámara de alimentación, parecía que estas cosas también hacían sus necesidades allí. Si fueran tan estúpidos como para literalmente cagar donde comen, quién sabe qué otras cosas horribles podrían hacer. —¿Tú puedes entenderme? Preguntó Jesús con cautela. Extendió sus manos en llamas ante él, en señal de advertencia. —¡Brillante! ¡Perra! ¡Basta! ¡Horrible! ¡Caliente! Una de las criaturas con aspecto de arpía se acercó un poco más y sisió. Sabiendo que no podría seguir así para siempre sin agotar su poder, encontró la rama de un árbol que se había deslizado hasta aquí junto con los escombros. Le sumergió en el estiércol grasiento que estaba amontonado a su alrededor y con un poco de ayuda de su magia, Jesús encendió el extremo de palo como una torcha. La intensidad de la luz disminuyó. Los mamíferos bajaron la guardia. —No quiero decir que no les haré daño. —Eh, compañeros mamíferos. Jesús se agachó lentamente. Uno de la multitud, una criatura visca con cara de rata y una gran cicatriz en la nariz lo olfateó. —No es comida. ¿A quién le importa? Se giró hacia el resto de su especie. —¿A quién le importa? No es comida. No puedo comerlo. ¿A quién le importa? No puedo joderlo. No es bueno. —¿Seguro que no tienes comida? —chilló un pequeño cuadrúpedo de ojos altones. —¿Te parece comida? Está caminando, muy grande, haciendo sonidos, demasiado peludo. Huele mal. Mira el tallo que cuelga. Multos extraños, probablemente veneno. La pequeña criatura se encogió de hombros. —Ay, cúbrelo con salsa. Condimentar. No conozco la diferencia. —Es no comida. El grande arrojó una piedra, que golpeó al pequeño en la cara. Murmuró la pequeña criatura. —Está bien. Está bien, no es comida. Tu jefe. No es comida. —Luego le dio a Jesús otra mirada. —Aunque podría follarlo, probablemente. Tiene agujeros. Puede follar. Como un arbusto. O una roca. Simple. —Se acabó la conversación. El grande gruñó, haciendo que el pequeño corriera a esconderse. Y gruñó al grupo que lo rodeaba. —¿Y bien? ¿Qué esperas? ¿Gran bola de luz en el cielo para explotar? Las pequeñas bestias repugnantes volvieron a lo que sea que habían estado haciendo antes de que Jesús cayera en su hogar subterráneo. Algunos buscaron entre la pila de huesos, surgiendo de las profundidades con pequeños trozos de grasa y carne podrida. Otros empezaron a cagar, a follar o simplemente arrastrarse unos sobre otros en la suciedad. Casi de inmediato habían perdido interés en Jesús y habían vuelto a sus instintos más básicos y lascivos. A un lado de la caverna se había desatado una pelea entre dos mamíferos. Uno, un tipo de oso hormiguero de aspecto extraño, tenía sus extraños deditos envueltos alrededor de la garganta de una especie de comadreja larga y sucia, que estaba mordiendo la larga y berrugosa nariz de su agresor. En lugar de interrumpir la pelea o tomar medidas para mantener seguros a los mamíferos más pequeños, las criaturas cercanas se empujaban entre sí y aullaban salvajemente, fomentando más violencia. —¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! —corearon. Varios de los otros estaban peleando sobre un trozo de carne pútrida que era tan vieja que se había vuelto marrón verdosa. Estos mamíferos eran repugnantes, ahora que estaban cerca del suelo. Se dio cuenta de que no se parecía mucho a una versión más grande de algunas de estas criaturas. El traje de pelo y la suciedad y sangre general con la que estaba cubierto le ayudaron a encajar perfectamente aquí. Un experto en evolución, especialmente uno de los arquitectos del concepto, podría ver algunos paralelos inquietantes entre estas bestias sucias y enojadas, y lo fomentaría genéticamente después de unos pocos millones de años, a lo que somos ahora. Físicamente parecían roedores, pequeños y mal formados, pero todos los signos revelados ya estaban ahí. Algunos ya intentaban caminar erguidos. El cabello grasiento que los cubría había sido peinado en cierto modo con barro y líquenes frotados para criar peinados estúpidos. Tenían inclinaciones a luchar, huir, alimentarse y fornicar, todo lo cual estábamos haciendo con entusiasmo cobarde y obsceno. —Ehm, disculpe —dijo Jesús. Uno de los bichos más pequeños y de aspecto menos cruel estaba sentado solo cerca, lamiéndose la entrepierna en medio de una sesión de limpieza lascivamente autogratificante. —¡Ocupado! ¡Vete a la mierda! La criatura continuó limpiándose, babeando y con el pelo pegado en su barbilla. —Yo solo... soy nuevo aquí y me preguntaba si podrías darme algunas indicaciones. ¿Dónde está el baño? Jesús esperó expectante. La criatura apenas le hizo caso. —¡Mierda en cualquier lugar! ¿A quién le importa? —¡Tonto! ¡Vete! ¡Ocupado! Jesús arrastró hacia la entrada del túnel más grande, evitando a los mamíferos de encelo y mordiendo todo ello, demostrando lo peor del lado oscuro de la evolución. Había esperado animales con menos refinamiento que los humanos a los que estaba acostumbrado, pero no estas repugnantes alimañas. Aunque al pensarlo recordó cómo habían sido los humanos durante su última visita a la Tierra. Y se estremeció. Este comportamiento tenía más sentido de lo que estaba dispuesto a admitir. Todo estaba al revés y al revés de lo que siempre había sabido. Era como si sus propias experiencias fueran lo único que podía creer. A pesar de que él había ayudado a poner todo esto en marcha. El pasado de la Tierra se había filtrado a través de una especie de hongo psicodélico de mentiras y confusión mal recordadas. Pero eso no tenía ningún sentido. Sabía que en este universo se encontraba él. No había dudas al respecto. Entonces, ¿por qué tantos de los descubrimientos que hizo o había hecho aquí eran tan extraños para él? La exploración de este extraño enclave subterráneo podría arrojar alguna nueva pista, y la única forma de hacerlo era introducirse en los propios túneles. —¡Fuera! ¡Que te jodan! ¡A quién le importa! gruñó un pequeño mamífero que parecía un pequeño caballo jorobado cruzado con un monedero con el ceño fruncido. —¡Oh, lo siento! murmuró Jesús asintiendo. Cuando estuvo satisfecho de que ninguna de estas criaturas que se arrastraban y maullaban le prestaban atención, se deslizó por el túnel usando su antorcha para guiarlo. Se dio cuenta de que todos estos animales debían de tener algún tipo de visión nocturna. Eso fue lo que les permitió vivir aquí abajo, en la oscuridad. Los túneles serpenteaban de un lado a otro por el interior de la montaña. Había humedad por todas partes. Moho, mechones de pelo, heces, huesos y otros desechos cubrían los túneles. Como si estas criaturas les importaran un carajo lo que les hicieran en su entorno mientras sus necesidades hedonistas estuvieran satisfechas. Eran difíciles arrastrarse a través de los túneles, ya que obviamente eran utilizados en su mayoría por criaturas más pequeñas que un humano. Pero pudo pasar por la mayoría de los agujeros hasta que finalmente llegó a lo que parecía ser un centro central. Aquí, unas señales muy toscas indicaban caminos que conducían a diferentes lugares. Entonces, notó que el lugar de donde había venido estaba rodeado de dibujos del sistema digestivo, desde comer hasta defecar. Lo cual tenía sentido dado que había presenciado algo similar durante toda su estancia ahí. Otras mandrigueras vistas debían ser viviendas, con pequeños dibujos de bestias dormidas. Luego, había otros que parecían ser burdeles, o algún otro tipo de caldo de cultivo. Sin embargo, el que Jesús encontró más interesante parecía nuevo y recién excavado. Había un símbolo cuidadosamente grabado sobre este túnel más reciente. Era una calavera y unas tibias cruzadas, con una explosión tallada a su alrededor. Noveno libro Más y más profundamente Jesús arrastró a través de los toscos y estrechos túneles. En todas partes había evidencia de una sociedad compuesta casi exclusivamente de escoria. Todo paja, nada de trigo, un sistema de clases compuestos por una clase baja, una clase media y una clase tan baja que no se podía descubrir con una pala y un sonar. Los mamíferos estaban interesados principalmente en sí mismos y en sus necesidades más inmediatas. Enmarcado contraste con la sociedad de dinosaurios que había observado un día de viaje en el distrito de los volcanes y se lo hicieron saber. Cada vez que pasaba junto a otro mamífero en los túneles no empujaban sin pausa. Ni siquiera hicieron la típica danza humana de derecho de paso, de ida y vuelta que incluso Nazaret alrededor del cambio de milenio había existido. Simplemente siguieron adelante como si sus compañeros mamíferos fueran montones de basura. Como todos hacían esto, ni siquiera hubo peleas reales, al menos en estos túneles. Era más como si las criaturas estuvieran completamente ensimismadas. Se necesitaría demasiada atención y concentración para preocuparse por lo que alguien más podría estar haciendo a los alrededores. Cuando llegó al final del túnel, Jesús estaba cubierto de suciedad y su traje de pelo estaba caído y desprendiéndose en lugares donde se había roto en la caída, dejándolo con el aspecto de un simio particularmente irregular con Sarna. Cuando estuvo seguro de que no había muros en la costa, se escondió en la esquina de una curva cerrada y se metió un dedo en la oreja. —Sí, este es Jay-Z, llamando a Rob. ¿Me escuchas? Esta forma silenciosa de comunicarse fue útil en una situación encubierta. Si alguien pasara por allí, podría simplemente gruñir, sonreír o fingir que se masturbaba y nadie se daría cuenta. La voz de Myron apareció en la mente de Jesús. —Jay-Z, ¿estás bien? Estábamos preocupados ya que no habíamos sabido de ti desde hacía algún tiempo. —¿Dónde estás? —Dentro de la montaña. —¿Qué? Nuestra recepción no es muy sólida. Creo que te escuché decir que estabas dentro de la montaña. —Sí, así es. —¿Cómo entraste allí? —Me caí por un sumidero en una caverna. —Escucha, hay mamíferos aquí abajo, muchos de ellos. —Bien, encontraste los túneles. —¿Qué están haciendo? —Jay-Z hizo una pausa por un momento, tratando de encontrar la mejor manera de expresar su respuesta. —Bueno, ¿pecar? —¿Qué? Un par de bestias con nariz de snorkel pasaron tambaleándose, riéndose como demonios. Miraron a Jesús, quien rápidamente intentó parecer indiferente. —¡Grande! Dijo el de la izquierda. —¿A quién le importa? Dijo el de la derecha. —No puedo joderlo. No puedo comerlo. Miraron con recelo al hombre que estaba entre ellos y se detuvieron alfateando. —¿Qué haces? ¿Te sientas aquí? ¿Por qué? Jesús se esforzó por pensar. En su mente escuchó a Mayron tratando de preguntarle algo, pero todo estaba estático en ese momento mientras se concentraba en mantener su cobertura. Sacudió su cabello salvajemente y miró fijamente al más grande de las dos criaturas. —¿A quién le importa? —Ella culo. —Pedo, pollo, bufalo, Pittsburgh, televisión de realidad. La criatura sintió. —¿A quién le importa la mierda? Es mi cuerpo caliente, hago lo que quiero. —¡La próxima top model! Con esto, intentó chasquear sus grasientos deditos. Pero los nudillos aún no estaban lo suficientemente avanzados para ese tipo de destreza. Después de algunos intentos, levantó el dedo medio, aparentemente satisfecho y saltó por el túnel, mientras el más pequeño reía entre dientes detrás de él todo el tiempo. —Jay-Z, ¿estás bien? Era Myron, con desesperación en la voz de su proyección mental. —Sí, estoy bien. He podido mantener mi cobertura. Un símbolo marcaba el final del túnel, otro pasaje estampado con la misma calavera y explosión de antes. —Creo que estoy en el camino correcto. Seguramente esto es una especie de sala de guerra. Lo exploraré y estaré en contacto en breve. —Bien, ten cuidado. Fue agradable. De hecho, Myron parecía un poco preocupado por él. Jesús tuvo que preguntarse si no era diferente que los humanos tuvieran una mascota que trabajaba para su beneficio, como un caballo de granja, un perro policía, un monoayudante o una señora del almuerzo. Quizás realmente estaban interesados en su seguridad. Ciertamente parecía reflejar los valores de su sociedad, ya que a pesar de su enorme antigüedad evolutiva, aquí se sentía más bajo en la cadena alimentaria. Y aún así lo trataban con amabilidad incluso después de su alboroto. Como amantes del arte, capturando al toro en su tienda de porcelana y permitiéndole vivir en una granja porque su naturaleza animal hacía que la destrucción fuera perdonable. Unos metros más adelante, el túnel se ensanchó y de repente llegó a su fin. Al principio parecía como si el túnel acabara de detenerse, con una loza gris oscuro marcando el final. Sin embargo, tras una inspección más cercana, la loza era mucho más lisa de que cualquier otra roca. Extendió la mano y lo golpeó con la yema de los dedos, acercando a la antorcha. Se sentía frío al tacto y se dio cuenta con asombro de que era metal. No era un depósito natural, sino una puerta de metal lisa, pulida y moldeada. En la parte inferior de la estructura, una pequeña rueda colocada justo a la altura perfecta para que la alcanzaran los mamíferos más pequeños, brillaba la tenue luz del fuego. ¿Qué es una rueda aquí? Jesús conocía la línea del tiempo. Había repasado las especificaciones. Había observado y escuchado, mientras la humanidad daba los primeros pasos vacilantes hacia la civilización. Alcanzando hitos como el control del fuego, la domesticación de animales y la invención de la rueda. Los neardentales eran apenas un destello en los ojos de la época venidera. Hasta el momento. Y aquí había una rueda. Aún así, esto ni siquiera estaba hecho de piedra tallada, sino de lo que parecía ser acero. Con cuidado giró la pequeña rueda. Quedó unas cuantas vueltas completas antes de que la puerta se abriera con un clic audible. Tiró y la puerta se abrió sobre su bisagra. Otro anacronismo y un motivo más sospechoso para alarmarse de que las cosas no estuvieran bien. Se arrastró por la abertura y se encontró con una gran sala circular. Su antorcha ya no era necesaria. Aunque la habitación fue tallada de la misma piedra y tierra que los túneles circundantes, fuentes de luz circulares y toscas estaban pegadas a la cámara. Paredes como lunares. Jesús presionó experimentalmente a uno que estaba cerca y la cúpula empujó hacia adentro con un clic, apagando la luz. Tras un segundo empujón, la luz volvió a encenderse. La habitación estaba adornada con una variedad de objetos extraños y alienígenas. La mayoría de ellos estaba colgado de una estantería nivelada y sorprendentemente bien construidas. Fascinado, Jesús avanzó gateando para inspeccionar la mercancía. Tomó un dispositivo que tenía un mango que terminaba en un extraño triángulo de metal. En el lateral estaba impresa la inscripción, Imán de Grasa. ¿Esto fue para eliminar la grasa de los alimentos? ¿Magnético acaso? Las criaturas no saben que la grasa no está cerca. Un trozo de césped artificial había sido cortado en forma de rectángulo. Había manchas de lo que solo podría haber sido mierda, subiendo y bajando por la cosa. Casi ocultando las palabras, The Potty Patch. El siguiente estante contenía pantalones cortos de color naranja brillante llamados pantalones de sauna, que aparentemente calentaban el abdomen y los genitales en la búsqueda de perder peso. Debajo había un estante que contenía variedad de pesas, una de las cuales tenía Shakeway, y aparentemente estaba diseñada para imitar el acto sexual que gratificaba manualmente a estos mamíferos. La habitación se abría más allá de los estantes a un pequeño anfiteatro, lleno de sillas que presentaban un proceso mediante el cual el asiento se movía en círculos, haciendo girar el trasero de quien estuviera allí. Un pequeño mamífero o una especie de protorrata se aferraba a uno de ellos chillando como loco, mientras lo montaba como un toro mecánico. Otros dos como... ¿O alivias deformes? Se reían a carcajadas, riéndose mientras su pequeño amigo vomitaba su almuerzo por toda la silla, todavía aferrándose firmemente al asiento. Estas criaturas ni siquiera tenían torsos completamente funcionales que les permitieran sentarse en sillas, y sin embargo aquí había todo un almacén de sillas hawaianas. ¿Qué estaba pasando allí? Los tres bichos vieron a Jesús y se alejaron por el pasillo, el más pequeño de ellos todavía tambaleándose y tropezando seguido de un rastro de saliva. Entonces, vio la pantalla. Era algún tipo de material sintético, ciertamente nada del mundo natural. Lo cubrían dibujos, grabatos y anotaciones. Junto con una tonelada de graffiti, se destacaron dos cosas. Primero, fue resistencia cenozoica, impreso en las letras grandes y en negrita. Al segundo quedó más allá de la pantalla. Había una gran pila de bombas y explosivos apenas clasificados por capacidad de explosión y carga útil. La mayoría de ellos tenían una capa de polvo, como si hubieran estado almacenados aquí por un tiempo. Pero había evidencias notables de que algo había sido arrastrado. Recientemente desde la pila, a través de la cámara y fuera por la puerta. ¿Tú qué haces aquí? Una pequeña cerigüeña de aspecto enojado estaba sentado en una de las sillas mirando. Suponiendo que fuera la contraseña para la ubicación social aquí. ¿Yo a... a quién le importa? Jesús preguntó. Me importa. Tiene Shiny. Solo los Shiny pueden ir aquí. La cerigüeña se giró para mostrarle a Jesús la placa de metal pegada a su pecho. Jesús usó un destello rápido del poder que tenía para convocar un trozo de metal similar al que llevaba la cerigüeña y sonrió, usándolo para reflejar la luz hacia los ojos de la criatura. Soy nuevo aquí. ¿Puedes darme una orientación? La cerigüeña puso sus diminutos ojos en blanco y gruñó. Será mejor que consiga un ascenso por mostrarles a los novatos el tiempo mágico. El animalito saltó de la silla con un movimiento giratorio y se paseó por la habitación señalando cosas. Better marriage blanket. Coco pillow. Body Potter. Oh, así es como me pongo el pelo tan bonito. Pensó Jesús. ¿Ves? Fluffy. La cerigüeña golpeó un interruptor con su pata y la cosa empezó a zumbar como un avispero. En unos momentos, el pelo de la criatura fue succionado hacia atrás de la cámara donde fue cortado por la mala hierba del césped. Arrulló disfrutado de la sensación. ¿De dónde vino todo esto, eh? Preguntó Jesús. El roedor lo miró como si fuera un idiota. Si eres lo suficientemente valiente como para trabajar en la sala mágica, te informarán. ¿Sí? ¿No? Estúpido jefe imbécil. Todas las cosas provienen de TV. Jesús perpadeó. ¿TV? ¿Televisor? ¿Acaso? Suspirando, el mamífero condujo a Jesús más allá de la pantalla y de regreso al borde de la cámara, más allá del arsenal de armas. ¡Ahí, TV! ¿Has estado viviendo bajo una roca? La criatura volvió hacia el centro de la habitación y saltó sobre su silla. Se acurrucó y se dispuso a tomar una siesta. Ahora déjame trabajar. Murmuró. Trabajando el fin de semana. Empezó a roncar. Jesús se volvió hacia la pared indicada por el mamífero y vio una extraña caja negra con lo que parecía ser una forma de vidrio en el frente. En él aparecieron imágenes débiles. Aproximadamente cada minuto, las visiones cambiaban para mostrar un producto diferente, muchos de los cuales estaban en esta misma sala. En la esquina de la pantalla había un logotipo, como se ve en la televisión, junto con instrucciones sobre cómo recibir los artículos de la foto. Las instrucciones decían, elija el artículo, quiero el artículo, ore por el artículo, consulta la habitación mágica. Jesús había visto televisores antes, en sus diversas observaciones del mundo humano a lo largo del tiempo, pero esto era muy diferente. No había perilla ni botón para cambiar el canal, solo un flujo constante de productos de cómo se ve en la televisión. El único factor común era la absoluta ridiculez de cada artículo. No había ningún logotipo ni marca en la pantalla, solo una fachada negra y en blanco. En ningún botón de incendio. Nada. Alguien de alguna manera había puesto esto aquí. Era como si alguien intentara dar impulso a la evolución, acelerando el desarrollo tecnológico de los mamíferos en varios millones de años. ¿Quién tendría el poder de hacer eso y por qué? ¿Qué podría lograr? ¿Y por qué elegir las piezas de tecnología más basura que jamás habían existido? Incluso antes de permitir que aprendan a utilizar herramientas, sus investigaciones estaban arrojando muchas más preguntas que respuestas, y no sabía cómo salir de allí. Rob, adelante. No hubo respuesta. Hola, Myron. Soy JC. Tengo hallazgos inquietantes que debemos discutir. ¿Estás ahí? Sus pensamientos eran suyos, sin que ninguna voz pareciera aliviar su preocupación o brindarle apoyo. En la pantalla, una voz invisible preguntó. ¿Estás cansado de hacer bolitas de carne? Pruebe las magias de las albóndigas. Se preguntó si seleccionaba algo y rezaba. Que Dios lo respondería desde el otro lado. Casi. Tenía miedo de descubrirlo.